Vamos allá, Judas, Mega Satán Vamos a intentar sacarnos esta run, no sé que se desbloquea Pero let's freaking go Tenemos a Cain En un sótano, Cain llora Vale, las bondades de Cain Es que el chaval O sea, lo bueno y lo malo Es que tiene un montón de ataque Pero lo malo es que solo empiezas con un corazón de vida Como habréis podido observar Y casi lo pierdo, por suerte en mis movimientos Bueno, las ventajas de Cain Es que el chaval tiene muchísimo daño Tienes 472 Pero tienes un corazón de vida O sea, si te tocan dos veces estás KO Así que hay que ir con cuidado Vale, Lepra, recibir daño genera un orbital Creo que voy a tirar Reload porque si vamos a por Mega Seiran Necesitamos empezar Con un buen ítem Judas, ah, era, joder, Judas, es verdad Son muchos nombres, gente, yo ya tengo una edad Yo tengo una edad en la que En la que los nombres no No se recuerdan Es lo que hay, chavales, yo que sé Estoy hablando con un anciano de 25 años No, no podéis pedirme más, vale Yo ya no tengo la edad Que vosotros pensáis que tengo A ver, sala del tesoro Wow, misterioso Gente, otra R, por favor Necesitamos Necesitamos un ítem bueno inicial Para ir a por Mega Seiran A ver Hombre, mira, un corazón blanquito está muy bien Así para inicio Aún somos jóvenes 25 no sea de juventud Mira, a mi edad Mi padre tenía un hijo Imagínate No, espera, tenía más de uno Tenía a mí y a mi hermano Mierda Tío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A mi edad Un día como hoy Mi padre estaría yendo a trabajar A alguna fábrica o algo Pensando Tengo que sacar adelante a mi familia Mi esposa y mis dos hijos Necesitan que yo lleve el alimento Mientras tanto yo Gente, vamos a matar a Mega Satán y tal Aquí rompiendo unas cacas y eso, gente No, tío ¿Qué está pasando? Esta juventud está fatal, ¿eh? Es como muy raro, ¿no? Cuando lo piensas así Es un poco raro Mi padre ahí Tengo que sacar adelante a mi familia Para poder ahorrar Comprar un coche Y poder irnos de viaje Mientras voy a trabajar a la fábrica Yo ¡Ey, mira! Estoy matando a mi madre en Isaac No sé, aquí Aquí hay algo mal Algo va mal Vamos, vamos, vamos Mueran Tío, esa araña La verdad es que me da ansiedad Se mueve de una forma tan errática Que me queda medio de vida Uf Vale Ya está Eliminada Eliminado el mayor peligro O sea, estoy oxidado, ¿eh? He estado un día sin jugar al aire Isaac Y ya estoy en En malas condiciones Bombas tristes Explosión de lágrimas Más cinco bombas Vale Primera donación ¿Alguien ha donado por ahí? Uh, no me... No Si alguien ha donado Avisadme que creo que no me ha salido Hola, tubería Vamos a jugar Isaac Vamos a ir con Judas Creo que es A por Mega Satán Uf Hostia Voy a morir aquí, ¿eh? Está claro ya Está claro que voy a morir aquí Uf, la puntería la tengo fatal hoy Venga, morillos Arañas Ahí está Vale Easy game Cuidadito Por favor Que me salga un corazón En algún En algún hueco Necesito curarme Este Tío Ir a medio corazón Me da mucha ansiedad Vale Ahí está Hubo donación de elixir Ah, vale De maná De maná Perfecto Pues gracias por los manases ¿Ya está? ¿Todos muertos? Casi Me da mucha ansiedad Jugar con personajes Que empiezan con tan poquita vida Tío Me pone muy nervioso Ahí está Vale De hecho Empezar con este Con un corazón Es peor que jugar con The Lost Porque The Lost al menos Tienes el Holy Mantle En cada habitación Y puedes cometer errores Aquí no Vale, a ver Aquí hay sala secreta Toma ya De hecho Prefiero jugar con The Lost Antes que jugar con Judas Porque es lo que digo O sea Lost al menos Lo bueno que tiene Es que tienes el Holy Mantle Entonces A cada sala que entras Tienes una oportunidad De nuevo de vivir Pero aquí no Aquí estás todo el rato Un hit Si te quedas con medio corazón Es más peligroso Vale, vamos allá A ver Ah, viene un enemigo sencillo Aprox Si, esta solo tira El Brimstone y ya está Tira el gordillo Que se mueve más rápido que yo Ahí está Uf, por cierto Los que habéis visto aquí El juego del calamar Os tenía que proponer algo Me he enterado Me enteré por una amiga Que en Roblox Han hecho el juego del calamar Vale, han creado como Como, no sé Como una sala No sé cómo se llama Porque no soy experto En Roblox Pero han creado El juego del calamar En Roblox Sale un día A jugar Sale a abrir directo Mañana o así Jugando el juego del calamar En Roblox O qué Familiar que cambia de aspecto Vale, me llevo el booty En a box Es que me parece Me parece impresionante Que hayan hecho El juego del calamar En Roblox Tío O sea, me parece Poético Es impresionante Es impresionante Sale Sale a probarlo un día Venga, vámonos Pa' abajo ¿Qué objeto hacía Que el ataque de Brimstone De las aceles Se quedara siempre Rotando alrededor De él? Eh, Teeny Planet El planeta pequeñito Eso es muy bueno Para ese tema Ah, vale No, ya sé lo que dices Dices eso Que era un círculo Que no paraba de moverse Ese De Ludovico Technique Ese objeto Ese objeto Más Brimstone Hace un aro Que se va moviendo Por ahí todo el rato Ludovico Technique La técnica Ludovico Ala, qué guapo este ¿Es un familiar Hecho de queso? Ay, como mola Vale, vamos allá Disparar queso Es mi pasión Supongo Joder Disparas súper rápido, ¿no? Vale, perfecto Next one Hmm, interrogante ¿Qué habrá ahí dentro? Backstabber Watch your back Creo que eso es que a veces Puedo disparar hacia atrás Me suena No lo tengo muy claro, ¿eh? Esperemos que sí Bueno, lo bueno es que ya tengo dos de vida Ya soy un poco más No sé Me siento más persona Soy menos endeble Mierda, he perdido pacto No pasa nada Era el pacto de Satán Para el siguiente Tengo que ir con cuidado De no perder pacto angelical Toda esta run Depende Única y exclusivamente De que me toquen objetos rotos En la sala del ángel Porque ya sabéis Cómo es Ir a por mega Satán Es un infierno Entonces Toda la run Va a depender De mi suerte En la sala del ángel Cuando me toque Sala de los ángeles Va a depender De que me toque Algún ítem roto Que me toque El Sacred Heart O que me toque algo así Y que digas Gua chaval Alucina colega Es que eso es impresionante Mientras tanto Pues voy a estar aquí De forma endeble Ahí estás Estás muerto Roca marcada Un corazoncito azul Me lo guardo para Cuando acabe el piso La estrategia La estrategia para poder Ahorrar corazones azules Es la siguiente Ir con los corazones rojos Todo el rato Hasta que vayas a saltar De piso Porque si en una sala Normalita te llegan a pegar Y pierdes el corazón azul Pues el corazón azul Desaparece Pero si pierdes el rojo Es probable que puedas Encontrar un corazón Y curártelo Y entonces Poder guardar el azul Para situaciones Difíciles de verdad Así que Yo suelo hacer eso Cuando tengo que Optimizar la sala ¿Ves? Ahí me curo Y ya está Y el azul Puedo cogerlo cuando quiera De hecho Voy a pegarme ya Con el boss Y luego iré a buscar La tienda ¡Hola! ¡Anda mía! Otra vez este Pero su versión De 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 Géminis Vale A ver Me gusta más la otra Porque en esta Cuando matas al grandote El pequeñito te persigue En la otra Es como que muere Y ya está Vale Perfecto ¡Hola! Pentagrama Más damaje Optimizado Típico de Géminis ¿Sabéis qué vi hoy? En En Un foro Esto creo Creo que fue en Reddit Pues vi Un tío Que había quedado Con una chavala Por internet Vale Creo que fue por Tinder Algo de eso Y que Bueno Que se habían hablado Se gustaban Y tal Están como Pues me molas Eres una persona Muy interesante Muy guapa Hasta que la chavala Le dice Oye Una pregunta Que se me había olvidado Quería saber ¿Cuál es tu signo? Y el tío le dice Soy Géminis Y la chavala Le suelta Lo siento mucho Es que Me gustas muchísimo Eres muy guay Todo lo que quieras Pero es que No puedo estar con un Géminis No puedo Y lo dejó Y pasó de él Y yo me quedé En plan ¿Pero qué dices? ¿Qué me estás contando? Yo me quedé Vamos Eh Gente Yo no quiero ningún No quiero ningún Arias Ni un sucio Arias En este chat Por favor No puedo tolerar A gente tan Tan poco empática Como los Arias Así que Largaos de mi directo Malditos Arias Os detesto A ver que hay en la tienda Oli Claro Son todos interrogantes No puedo Pues estoy por dinamitar esto otra vez A ver que me da Ahí está Unas cuantas coins Y me las piro Vampiro Pobres Arias Tío Todos los Arias del chat Ofendidos Soy Scorpio Soy Capricornio Bueno, bueno Tenemos bastante variedad Hay algún Virgo En la sala Aparte de De yo Y creo que Cianlid Hay algún otro Virgo Por aquí Gente, por favor Prioridades, eh Ale, vámonos Bastante optimizada La run De momento Le estoy sacando de ahí Todo el jugo Para abajo Sagitario Esos Los Sagitarios No son de fiar, eh Piscis Tampoco sois de fiar Nadie es de fiar Soy Tauro Joder Toma, un Virgo Ole, ese Benjamín Como sabe, Benjamín A mi equipo Cuidado que este explota En diagonal Cuidado que este solo persigue Vale, estamos ya En el sótano inundado Coño ¿Por qué ha explotado En monedas? Oye, ¿por qué ha explotado Ese gusano En monedas? Joder, cómo muera El familiar que tengo Qué pasada Vale, cuidado con las mosquitas Este KO Este se va Este se va Y el último niño De ahí abajo Muerto Destruido en segundos Vale, creo que el familiar Que me está acompañando ahora Me dropea monedas Así que me parece correcto El ítem que tienes De dividir las bombas En 10 lágrimas Con Dr. Fetus Se divide en 10 bombas Que al explotar Se dividen en más bombas No, no puede ser En serio En plan Disparas una bomba Que cuando explota Se divide en 10 Y cada una de esas 10 Se divide en 10 ¿No crashea el juego? Hostia, qué pasada, ¿no? Y qué doloroso Si no tienes El Piromaniac Buah, qué puta locura O sea, exponencialmente En un minuto Puedes literalmente Crashear el juego Qué pasada A ver, ¿qué es esto? Mucormicosis Posibilidad de disparar Lágrimas de espora Que se pegan al enemigo Las esporas explotan Soltando más esporas Vale, perfecto Es daño Daño a lo loco Voy a llenar a Megasatán De esporas Ahora que lo pienso Esa seta se llamaba Mucomicosis Puede ser Uy, no busquéis eso en Google Hostia Vale, espera Ah, no Mucormicosis Vale, vale, vale No, no, no No lo busquéis en Google, tío Salen imágenes médicas Muy feas Es que se llamaba así El champiñón este Raro Pero en eso no estaba basada El virus O sea, el hongo De Last of Us Me suena, eh Vale, a ver Me voy a comprar La hucha del gorrino ¡Pum! Perfecto Ahora ya tengo Soy una máquina De producir monedas A ver si le puedo dar A ver si le puedo dar Perfecto Vale De momento la run Está siendo Fuertemente optimizada Lo único malo Es que no he podido entrar En salas del tesoro Porque no quiero gastarme O sea, en salas de pinchos Como esta aquí abajo Porque no quiero gastarme La vaina Tengo una pregunta ¿Para qué sirve la biblia negra? La que tengo yo ahora mismo La que tengo yo puesta Lo que hace es Ey Ah, vale Te da como Tres más de daño O así Tío, ¿por qué? ¿Por qué escupo monedas? No lo entiendo Este familiar Me produce monedas Al matar enemigos Toma ya O sea, soy millonario Gente Aparte de las que me produce La hucha del gorrino Ya está Ganamos Easy game Easy kill Easy todo Que por cierto Sale Sale data Me gustaría poder jugar A The Last of Us en directo Nunca lo jugué O sea, nunca lo terminé Sí que lo jugué Pero no lo terminé nunca ¿Os molaría verlo? Sé que ya es viejete Pero no sé Me gustaría Vale Todos muertos Me robo la llave Ahí estás Ahí estás Dale, Tilín Vamos, Tilín A la mierda, Tilín Perfecto Uy, otro corazón De lujo Seguimos optimizando Salas, chavalitos Ahí no está saliendo Nada mal esta run Estoy Dos puntos Contento Oh, no Espérate Que me había posicionado Muy malamente Vale, uno menos Dale, Tilín Vamos, Tilín A la mierda, Tilín Vale Cuidado con el Tilín este Ahí está Ahora este otro Ahí está Get killed Y avanzamos Claro, Kiniro Ryu Descárgate Discord Adelante Tu biblia te convierte Tu biblia te convierte en un padre borracho Latinoamericano Pero, tío Sois monstruos, eh Algunos Monstruos ¿Quién es Tilín? Nadie lo sabe Vamos, Tilín Dale, Tilín Eso, Tilín Ahí, ahí, Tilín Tilín es un niño Que baila muy bien Es un niño Que se viralizó en YouTube Por bailar demasiado bien Buscad Dale Tilín En YouTube Y fliparéis Vale, nos vamos Pa' abajo Si matas a Elamp Con Cain Desbloqueas uno de los peores familiars Que existen Allá voy entonces Cain llora Vamos, vamos Uh, sale un arcade Niño, no tengo llaves Pero prometo traerte En algún momento Ahí está Buena, Tilín Hacia arriba Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Esas esquivadas Tilín No ¿Por qué he disparado? ¿Por qué me he visto la necesidad De disparar a una bomba a mi lado? Vale, venga, venga, eh Gente, finísimo Finísimo por una moneda No, no, no No me la voy a jugar por una moneda No me voy a marcar un finísimo Por una coin De momento De momento Espérate, espérate que me lo piense Y me marco un finísimo Finísimo A ver Cuidado Y Cuidado Perfecto Easy game Continuamos Vale, ese explota Ese se muere Ahí está Uno menos Y este niño También está deleteado Dale, Tilín Vale Uno por aquí abajo Otro por ahí Son tres Son tres gusanos Yo soy un Isaac Uno Hijo de perra Me golpeo Vale, a ver Tienda Oh Los objetos activos No se cargan al limpiar una habitación Se cargan al infligir daño Chaval ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Sabéis lo que significa eso? Que mi biblia Se va a estar cargando todo el rato En la pelea contra Satán Voy a estar multiplicando mi daño Una y otra Y otra Y otra vez Impresionante Gracias Carol Por los cien Delixir Y el pollo ese El pollo Tilín Y además está el hábito de la monja Que cada vez que me golpean Me dan una carga en la activa Gente, ganamos Esta run está ganada O sea, queda mal que lo diga yo Pero está ganado esto Ahora es cuando empiezo a morir Ya verás Vale, Tilín Vamos con cuidado Falta encontrar la sala del tesoro A ver Voy a sacrificar una bomba Para ganar una bomba Perfecto ¿Existe? ¿Tainte de Isaac? Sí Sí que está el Tainte de Isaac De hecho ya lo tengo desbloqueado Si quieres lo Jugamos un arranco en él Vale, a ver Sala del tesoro No, por aquí tiene que estar el boss ya Vale, vamos, vamos, vamos Eso, Tilín De Tilín Bien Cuidado Cuidadito Que esta sala es fácil Y no quiero perder vida Vale, ese va a explotar Tush Bien Sabéis que tengo Os voy a dar una muy buena noticia Para todos vosotros Ahí va La buenísima noticia Gente, preparaos Preparaos Porque os voy a alegrar a la tarde Puede que vosotros no lo sepáis Puede que no os hayáis dado cuenta todavía De hecho Quizás Ni siquiera sabéis en qué mes Estáis viviendo Pero Os tengo que decir algo importante Queda exactamente Un mes Y cuatro días Para Halloween Y queda muy poco tiempo Para que sea octubre El Spooky Month Gente Ya va a hacer frío Vamos a poder usar sudaderas Todo el día Queda poquito para Halloween La mejor fiesta de la historia ¿Cuál es vuestra fiesta favorita? Recompensa del destino Dispara lágrimas Y copia el daño de la lágrima Vale, perfecto ¿Cuál es vuestra fiesta favorita? La mía es San Juan Luego Halloween Y Navidad Son iguales para mí O sea, Halloween y Navidad Me gustan por igual Diría que incluso Navidad me gustaba más Cuando vivía en Uruguay Porque como estaba toda mi familia Pues he juntado Una familia muy grande Ahora somos pues Cinco o seis Porque pues Obviamente mis tíos Y mis abuelos viven Y mis primos viven En otro país Pero me gustaba Navidad antes Me gustaba mucho Ahora es como Bueno, no está mal Vale, vamos Tilins Navidad por regalos Hombre, es que es un buen bonus Aunque A ver Navidad la verdad es que Tiene Tiene su downgrade Quiero decir Navidad se nerfea Conforme te vas haciendo mayor Se va nerfeando la Navidad Porque mira Te explico Esto se ha dado muy curioso Te explico Te explico La Navidad Cuando eres niño Es tier Ese fiesta Porque coño Eres niño Te regalan De todo Constantemente Toda la Navidad son regalos Pero A medida que vas avanzando Que vas avanzando de edad Cada vez los regalos Son más cutrones En plan Son más baratos O más así Menos importantes Y cada vez se va acercando El momento En el que tienes que ser Tú El que regala Las cosas A hermanos A padres Y tal Porque llega un punto En el que ya eres mayor Y ya no recibes regalos Entonces en Navidad Es como muy tier Pero a poco a poco Va bajando ¿Sabes? Va bajando de calidad Porque pasas de recibir regalos Ahí épicos A recibir regalos malos A ser tú El que tiene que pagar regalos Entonces Está ahí Miti miti Pero Halloween Yo pienso Seguir saliendo con 35 años A pedir caramelos O sea No me jodas La gracia de Halloween Es disfrazarte Tomarte ahí unos zumitos Unos zumitos De dudosa legalidad Y Y luego salir ahí A pedir caramelos ¿No? En plan Señor Debo 30 años Deme unos Kit Kats Deme unos Kinder Bueno Ah perro Me está quitando monedas Ahí está Perfecto Bien Me salió sala del ángel Vale A ver Vamos para adentro Uh Chaval Hostia Que tenía que explotar A los ángeles Mierda Me han salido Topes separados A ver Otorro una mejora De estadística permanente Al coger corazones De alma Vale Perfecto Venga De una Vale Uf No voy a poder Matados a los dos Pero bueno Vamos Tirín Ahí está Venga A morir Los ángeles No meten explosiones Ni nada ¿Verdad? No No tengo nada Para explotar al otro Mira ya se me ha cargado De nuevo la activa Mira como escala Tío 11 de damage 11 de damage Vale ya tengo Un cacho de llave Qué pena no poder matar a este Porque no me quedan bombas Pero bueno Va va se puede Está bien Está bien Está bien Tirín Nos vemos Es que se queda abierta ¿Creéis que si voy a la tienda? Vamos a hacer la prueba Total Por probar no pasa nada Voy a ir corriendo a la tienda Me compro una bomba Y si no pues ya me queda Para el futuro Hola De nuevo No he muerto De hecho me están tocando buenos objetos Estoy bastante contento Con cómo está yendo esta run Wheel of Fortune Vale Venga Te imaginas que se queda a la sala Te imaginas Te imaginas que el juego es tan bondadoso De dejármela Sí Mr. Love Tienes razón O sea Sería muy sabio hacer eso Toma ya chaval Que se conserva Let's fucking go O sea Yo no entiendo De qué depende Que la sala se quede o no Porque hay veces que se sale Que se queda Y hay veces que no No lo entiendo de verdad Pero me alegro Toma ya chaval Hoy es el día Hoy es el día Es el día del éxito Mi gente Ya está Ya está Ya está Ya tengo la llave Toma ya Es que de verdad No sé No sé de qué es De lo que depende No sé de qué depende Pero yo feliz Ya está Yo tengo la llave entera Perfecto De puta madre Gente Ganamos Bien Esotilín Ah Es el porcentaje De que la sala aparezca Entonces una vez ya aparece El porcentaje restante De que la sala siga ahí Ah amigo Pues let's freaking Fucking go Está bien Está bien Está bien Hola vertero Me han salido dos ángeles Me faltó una bomba Por lo que solo puedo explotar uno Pero me fui de la sala Compré una bomba Volví Y el ángel no se había ido Es El mejor momento De mi vida Vale Vamos 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 Perfectísimo Ahí está Easy kill Pues lo que os iba diciendo Que dentro de nada Es Halloween ¿Qué planes tenéis para Halloween? Yo no lo sé A ver Abro esto La suma sacerdotisa Ahí hay una roca marcada Así que necesito bomba Uh 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 Muerta Bien Me gasto una llave A cambio de una llave Yo creo que es worth Hacer cofre de persona Que no celebra Halloween No celebra Halloween Pero por algún motivo En plan religioso O algo así O simplemente porque Porque no sale Vale Ostias Esta sala es muy traicionera Tremendo lío de sala Vale Todos muertos Bien Perfecto Vamos a la tienda Hola Hola ¿Qué tal? Uh Corazoncito azul De lujo A ver Mira la linterna Tengo un problema con esto Un cono de luz Enfrente a Isaac Que ralentiza a los enemigos Y a sus lágrimas Esto es muy útil Pero con Megasatán Me puede resultar Muy lioso Porque te la puede ralentizar Y que se te acumule Mucho Que no tengas por donde pasar Así que no me lo llevo Yo por religión Dice el lacro Ah Salir de fiesta Pero con el COVID Tal vez solo le demos dulces A mis sobrinos Entiendo Si hay mucha gente Que no celebra Halloween Entiendo Nah No me renta esto Esto es Full suicidio Me llevo el Cora Me suben las stats Me compro una bomba Y me las Spire Vampire A ver Continuamos Hola Uno menos Bien El otro no se como ha muerto Sinceramente Pero tampoco me importa Mientras este muerto Y no moleste Yo feliz Hostia Hasta aquí la sala del boss Pero me falta la del treasure Vámonos A ver Tira hacia abajo Aquí Sale Tremenda bomba No, espera No me la quiero jugar Necesito la llave Para abrir la sala del tesoro A ver Bomba por acá Hostia Dos corazones Dos stats subidas Bien Bien, bien, bien Tengo un ítem Que cada vez que cojo Un corazón azul Me sube stats De forma permanente Así que está súper bien Vale, muérete Ahí está Vale, tengo llaves Y bombas Halloween son las pilas Si la pasas con amigos Pero si no tienes O no puedes salir No sale ir Claro Claro, es que salir solo Por la noche Medio Medio turbio O sea O sea Yo solo saldría Con amigos Por la noche Salir solo Aunque llegas En la ciudad Más segura Del mundo No, no No hay que salir Solo por la noche En plan No sé A mí A mí nunca No me convence No me convence Salir solo por la noche A no ser que A ver Igualmente lo hago ¿No? Pero en general No sé Vale, continuamos Adiós cerebro Adiós cerebro Deberían morir ya, ¿no? Ahí está Uf, esta sala se va a dificultar Porque es muy estrecha Y me va a empezar a soltar Vagabundos de estos O sea ¿Cómo se llaman? Garrapatas Corre, 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 corre Ahí está Bien Dale, 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 dale No Sí Conseguido Por aquí no hay nada Joder, necesito la sala del tesoro Ahí está Perfecto Joder Qué suave ha salido eso, ¿no? Piedra de imán Posibilidad de disparar lágrimas Que magnetizan a los enemigos Atrae recolectables cercanos Proyectiles y enemigos Venga, va Me sirve Yo no era bien inconveniente En estos temas Luego me iba solo a casa A las 2 AM A ver, yo también He dicho que mejor no salir Pero yo soy el primero Que vive de noche O sea, yo salgo a patinar Por la noche normalmente Porque es cuando no hay gente En la calle Y está todo tranquilo Patinar por la noche Es otro rollo Es como No tienes que esquivar Ni gente ni coches Entonces mola Pero uff Si de repente te encuentras Con alguna de estas personas Con caras raras Esas caras que tú Vale, a ver Vale, a ver Había alguna tienda No, ya estaba Pues bastante decente Tengo el stat up Por ahí Vale, vamos allá Isaac contra este enemigo Hay que eliminarlo rápido Por favor Muere rápido Ahí está Uff, la lágrima imantada Viene de lujo No, ya Lo he ganado Gracias a la lágrima imantada Perfecto Te está robando con la mirada Tal cual Vale Foto rasgada 0,7 de tears 16% velocidad de disparo Me la llevo Y Nos vamos para abajo Tilín Vale Isaac llora ¿Qué hace la bilia negra? Me da más damaje Uff Ya estamos en Dank depths No sé si Me va a dar tiempo A boss rush O algo con este Hostia Podría haber Podría haber intentado Boss rush He ido demasiado lento Podría haber intentado Boss rush no Pero El hash Aún me daría tiempo Creo yo Aunque a hash Creo que no me lo hago Ahora mismo O sea No voy tan roto Como para hacerme hash Yo creo que para cargar Te a hash Mínimo necesitas Algún tipo de brimstone O sea Para hacértelo fácil Digo Para no tener que acercarte Y poder esquivar a tu rollo El brimstone sagrado O algo de eso Muñón de unicornio Invencibilidad Y velocidad Nah Hombre Hostias Este ítem Puede hacer muy buena sinergia Con lo que tengo Ah Solo da invencibilidad No quita Vale Vale Es el muñón No es el cuerno Solo da invencibilidad No hace daño Si hiciera daño Estaría rotísimo Pero no 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 Vale A ver Lo puedo utilizar Con alguna máquina Puedo utilizar esto Con alguna máquina Para obtener dinero Infinito Uno Au Arriesgarse por dinero Au Dejad de pegarme Coño El atrapasueños Durante la transición Entre pisos Medio corazón de alma Al cambiar de piso Durante la transición Entre pisos La pesadilla de Isaac Muestra el objeto De la habitación Del tesoro Y el jefe del piso Vale Lo de medio corazón De alma Me interesa Está bien Vale Espera Tilín Necesito llaves Ay no llego Mierda Vamos Rompe algo Ah no me he dado coins Ahí hay dos monedas Voy a perder Un montón de dinero Pasando por esta Puta zona Dale Tilín Tío Esos pinchos Son Demasiado Injustos Esos son 100% Que te van a dar O sea No hay forma De esquivarlos Coño Si tenía la activa Eso es un normal En fin En fin Tenía la activa Mira Mira No habéis visto nada Vale Callas la boca No habéis visto nada No habéis visto nada Si Que nadie diga nada Que nadie diga nada Soy dontísimo De verdad En fin Tilín Malísima Oh no Gusanos Ahí estamos Señor Buena ser rápido No moleste mucho No se haga de rogar Ahí está Vamos Darías tu vida A cambio de dinero Si me pagas 45.600 millones De wones Te doy mi vida Ahí está Vamos Perfecto Ahora voy a usar El muñón de unicornio Para entrar a la sala De pinchos Vale Perfecto Spawnean enemigos Era de esperar Ahí está Vale Dos pills Píldora Power pill Y las sumas No Esta cual es Are you a wizard Malarda Me lleva la power pill Ay no se me ha recargado La vaina No ¿Por qué me genera Medio corazón Ahí cabrón Tío Dámelo ¿Por qué? En fin Power pill He entrado aquí Para recibir Nada y menos Vale A ver Continuamos Hostia Dos monstruos Y yo aquí Con el disparo Hacia los lados Vale Ya está Se curó Cuidadito Monstruos Portados bien Ahí estamos Muy bien Tilines Uno menos Está complicado No está Easy as PC Lemon squeeze Está Difícil easy Difícil easy Shot speed up A ver Uno menos Otro menos Sala limpia Ay cuidado Vale ¿En qué momento He tenido lágrimas eléctricas? Ah vale Es el coleguilla No soy yo Es el familiar Bueno Me sirve De momento Está yendo Bien Me falta vida máxima Es lo único Que he hecho de menos O sea Del resto de cosas Voy bien Lo único que falta Es vida De daño Está bastante rotillo Pues voy a volver A por mi biblia Ya que estoy Nico Eres top uno Streameando a Isaac También eres el único No sé cómo sentirme Con eso Hostia Cómo me siento Cómo debería sentirme Veo que el Isaac No rompe mucho En trobo Ya yo sigo Tres o cuatro canales De Isaac Aquí en trobo Hay Al menos he visto Tres o cuatro streamers Que son bastante buenos En Isaac Que están aquí en trobo Así que bueno Sé que hay más gente No soy único En mi especie Vale ya está Todo despejado No he conseguido Lo que buscaba Así que vámonos A por la biblia Y a por el boss No soy único En mi especie Gente Sé que hay más Sé que hay más No estoy solito Creo que en esta run Voy a poder ir A por ¿Cómo se llama este? El lamb Y el mega seiran Y creo que va a ser Con puro éxito Gente Confiáis en mí Confían en mi chat Ahora es cuando Todo el mundo dice Que no Me bajáis los humos Vale vamos allá Tres, dos, uno Ah mira Toca la pata ya Bastante easy Además tengo la biblia Recargable Así que voy a tener Básicamente daño infinito Ya me ha dado una carga Ya me va a dar la segunda Recordemos que ahora Mi activa se recarga Con cuanto más daño Le meta a los enemigos Así que cuantos más enemigos Más daño Cuanto más daño Menos enemigos Y cuanto menos enemigos Más daño Y más activa En fin Se llama el ciclo sin fin Y Cuidado Ya está Deleteado Ala Eso de ahí es Eso de ahí quién es Eso de ahí es delirium Gente Sale delirium Antes de ir a por mega seiran Toca esto Toca el negativo Ahí está Sale delirium Antes de ir a por mega seiran ¿Le damos? No Vale Pues le damos Oh no puedes volver No No Hostia Yo pensaba que sí Oh Dios mío Bueno Adiós me da satán Un placer Un placer haberte visto Estupio Impulso de estupidez Ay Acabo de ver algo muy raro En la página de inicio De trobo No que hace sacar captura Pero Hostia ¿Qué dices? Se les coló Un Un algo raro A ver si le ganean Instantáneamente ¿Quién mandó el elixir? Que no lo he visto ¿Quién lo mandó el elixir? Que ya no me he enterado ¿Dónde está? Uy Gracias No espera Elisa Gracias por los 1500 De manases No me juzgues por ser Tin in lover Pero en plan Feo en plan Gore Feo en plan No por ¿Y qué lo has visto? ¿En un canal de alien o como si fuese un anuncio o algo así? Porque así se lo notifico a los A los trobermans Si te has visto el nombre del canal Dímelo Ala que guay Tengo una ficha de Tetris Ah fue de Akrot A ver dónde está Ah vale Gracias Dakrot Por los 100 delixir Uy me manda un enlace A ver Tío si es un enlace de Dakrot Tiene que ser un dibujo Que perro Pero será sabandijo Padre de Nico Tengo que ir a la fábrica Y después a la mina Para sacar adelante a mi familia El Nico Las arañas del Isaac Me dan ansiedad No tilín Se lo voy a mostrar a mi padre Se lo pienso mostrar a mi padre Cuando acabe el directo se lo mando por Whatsapp Y le digo Mira papá Esto es lo que la gente piensa De De nosotros ¿Qué te parece? Y mi padre ¿Qué es Isaac? Y yo Bueno a ver cómo te explico Que juego un juego Donde un niño desnudo Le dispara a cacas Mientras su madre intenta pisarlo Tío ¿Cómo explicas Lo que es Isaac A alguien Que no sabe Lo que es Isaac Sin que te mire raro ¿Cómo le explicas Lo que es Isaac A un adulto? Sin mostrárselo En plan Es un juego De un niño desnudo Que se enfrenta Hostia Es que es muy No se puede No se puede explicar O sea Espero que mi padre Nunca me pregunte ¿Y a qué juegas en directo? Le diré que al Animal Crossing O algo así A Minecraft Ya está Es que suena muy extraño Hola Nachito Toda esa gente nueva Que vino al chat hoy Bienvenidos Cualquier trobo duda Que tengáis Mira podéis trobo preguntar Y yo os la trobo respondo En general pues Es como cualquier otra Plataforma de streaming Lo importante es La pantalla Donde está mi cara Y el juego Y el chat Y todo el resto De cosas que veis Es secundario Y lo iréis descubriendo Poco a poco Si no la gente Os lo explica Sin ningún problema Pero tranquilos Que no os agobie la interfaz Al principio Os puede rayar Pero luego Es sencilla ¿Sabéis lo que no es sencillo? Explicar lo que es un Isaac Vale A ver Un chest ahí Joder Tengo tres de vida Tío ¿Por qué no me habéis ¿Por qué me habéis permitido Que venga por delirium Con tres de vida? O sea ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿Por qué no me lo habéis impedido? Tío En serio Nadie tiene forma De ¿Por qué he tomado Esa decisión Tan impulsiva? No me he dado cuenta De mis decisiones Y encima voy a Esquivado a Megasata Es que ¿Por qué me hacéis esto? Confiemos en que me salga una R ¿Quién no hizo caso? Ah No sé Esto es culpa vuestra Vosotros me apoyáis A hacer estas cosas ¿Me reís las gracias? Pues mira Mira lo que hago yo luego Ahí está O sea Llevo estas cosas Y vosotros las ponéis en el chat Ja 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 ¿Qué es eso? Refuerzo positivo De una conducta autodestructiva El único héroe fuerte El que me lo dijo Pero el resto Yo lo hago ¿Y qué pasa en el chat? Hay gente llorando No Solo leo Ja 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 Entonces eso es un refuerzo positivo De una conducta autodestructiva Es de primero de psicología La culpa radica en vosotros Yo no tengo ningún tipo de culpa Ja 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 Eh Pues eso Tío Tío ¿Cómo voy a matar a Delirio con esto? Es que no tiene sentido Voy a morir Estoy listo para morir Vamos, Tilín Encima me pone un tears down Oh no Uf ¿Cuál de todas estas salas puede no ser Delirio? Quiero matar primero al resto de bosses Hostias Hay tres salas de bosses ¿En cuál me meto primero? Quiero matar a todos menos a Delirio A Delirio lo quiero dejar al final Obviamente Range up Uh Cuidado 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 Uno menos Perra asquerosa Vale ¿Todos muertos? Bien La de abajo no es Delirio Perfecto Más una sala secreta por planta No, gracias Si lo que dice este man es cierto La de abajo es safe Es suitable for work Así que vamos directos a por la de abajo A ver que N- nos toca La del TP también es verdad Vale Hostia La araña está horrible Tengo que decir que este es el boss Que más me cuesta De los básicos Seguramente muera aquí, eh No confíes mucho Uh Toma Easy kill Ala El razor blade Este está muy bien Vale Vamos a subir A por un corazoncito Perderé o ganaré Buah Apostad gente Haced vuestras apuestas Venga, venga Chad ¿Qué hago? ¿Le gano o no le gano? Al tilín este Ahí está Ala de murciélago Posibilidad de volar Al ser golpeado No tiene mucha utilidad Pero bueno Mejor que la cacota de piedra Vale Vale, una bomba Necesitaría encontrar Salas secretas Para maximizar Mis posibilidades De triunfo Ay, Dios Qué agobio de sitio Es que es como que hay Enemigos Y los pinchos a la izquierda Al fuego a la derecha Vale, pero ha sido No hit Vean un corazón Un cora Vale, otro boss Seguramente este sea delirium Tiene pinta Porque es la más alejada Está así en una esquina No sé Me transmite eso A Goku nadie le gana Eso tengo claro Este de aquí No puede ser delirium Porque está rodeado De otras salas cerca Y tal Así que vamos para allá Judas contra monstruo 2 Vale Un boss sencillo LOL Pero a dónde dispara El señor este Ahí está Este es muy fácil De predecir los patrones Y Muerto ¿En serio verte? Hostia Genera una habitación Maldita Dios, qué malos ítems Malísimos Es que me parece increíble Que en todas las runs Había conseguido Solo dos ítems De vida máxima Venga A ver si hay suerte aquí Vamos Dame lo que busco Vale Cuidado Invencibilidad durante 20 segundos Coño Eso no está nada mal Hola Has llegado Has llegado En el mejor momento Cuando necesitabas llegar Be careful Cuidado con los gusanillos Cuidado Tilín Tío Tengo el puto Tilín Cabeza No sé por qué Nunca había visto el vídeo De Tilín Hasta hoy Se nota Se nota Que es la primera vez Que lo veo Porque El meme ese ya Tiene como Dos meses Ya de vejez Pero yo lo estoy usando Hoy Vamos Tilín A la mierda Tilín Bien Tilín Oh no Oh no No quiero morir Aquí dentro Vale Muerto Vale Uno Son todos de un color Qué guapo Dos Tres Cuatro Y quedas tú Bien Terminé haciendo Móder Hostia Yo me iba a hacerme La satán Y quedé haciéndome Delirium O sea que Hostias Qué desastre Vale Uno Dos Toma 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 Vida máxima Vale Vamos a aprovechar Las bombas Ahí está Uno por acá Otro por acá No No me jodas Tío Venga 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 Si es que es la mejor forma De jugar ahora Isaac Tomar decisiones Tomar decisiones De las que te puedes arrepentir Es un deporte nacional Vale Vamos Falta daño No No falta daño Falta vida Falta vida Gente Falta vida Falta vida A ver ¿Dónde pueden haber salas secretas? Ahora vamos a mirarlo Ahora abro el mapa Y buscamos Secret rooms Es que tío Hay tantas posibilidades Me cago en Dios Eh Yo Vaticino Que una de las salas secretas Puede ser A ver Voy a limpiar esta Y lo vemos Vale La de abajo de esta No puede ser Porque como veis Ahí hay un hueco Y las salas secretas Tienen que estar siempre Rodeadas de suelo Así que La de abajo No puede ser Hola a todos los nodes Que estéis llegando Bienvenidos Un abrazote Gracias por estar por el chat Vale Esa Aquí abajo Nada Todo clean Vale A ver Cuidado con los Los portales estos Vale Bien Vale Arriba puede ser Que haya Vamos a comprobar Mirando el resto de salas Aquí a la derecha A ver si hay No La explosión de antes La habría revelado Claro Tiene sentido En las salas secretas Hay salas secretas Síganme para más consejos Gracias Capo La verdad No sé que habría hecho sin ti Aquí hay cofre Ahí estamos No 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 Malísima Que hace la pieza del tetris Va disparando de vez en cuando Es un familiar que se genera de forma random Por el Por uno de los ítems que tengo La verdad es que bastante malillo Porque dispara unas balas chiquititas Pero bueno Supongo que Él quiere aportar Él quiere formar parte de algo No voy a ser yo Quien le niegue La posibilidad de hacerlo Y ahora este Bueno sí Uff Vale Posiblemente aquí abajo Hay una sala secreta Vamos a comprobar las paredes De las salas contiguas Esto diría que sí Y esto también diría que sí A ver No 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 la hay Mierda Joder Que chungo se está poniendo Necesito objetos de vida De forma urgente También voy a tener que deducir Donde están Los bosses Para no ir a por delirium De primeras Vale a ver Todos los bosses están En la zona de abajo El de la derecha No es delirium Así que ahora vamos a ir a pegarle Podrías mostrar A silla Kun Claro en cuanto me levante La veréis Y podéis tener vuestro momento Charla con la silla Vale De la derecha No es delirium Así que vamos a partirle la madre A ver Aquí no hay sala secreta Aquí abajo puede haber una Vamos Bien Perfecto No me lo puedo creer Como me sueltes una rebaja de steam Te mato Vale Me ha soltado dinero Venga Un lucky penny Al menos Uno Aunque sea En fin Impresionante Amazing Aquí Aquí no hay delirium Vale Hay El de los ojos Ojos locos Moody Ahí está Venga Se muere rápido Y ya está Ale Muerto Hay roca marcada Tampoco Al tener un corazón rojo lleno Más rango Más lágrimas Bueno Mira está bien Ah pero solo es con uno No está bien Está mal entonces Voy a jugarme la ira A topa de la derecha No sé quién Qué voz estará ahí Pero bueno No Pero amor Que soy así No No Ya puedo cargar la biblia Chavales A cargar la biblia A tope Recordemos que esta biblia Se carga con damaje Y si me golpean Se carga otra vez Vale Vamos 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 Tío delirium Suéltate unos corazones A ver Corazón ahí Uh Se lo comió Venga 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 Con cuidadito Con cuidadito De a poquito Y con buena letra Oh mierda Mierda No puedo decir Que no se veía venir Porque se veía venir Vale Vamos Vamos Tengo invencibilidad Venga 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 Vamos Se me acaba Se me acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acabó Vamos Quiero parar la cosa Venga No hit No hit No hit No hit delirium No hit delirium No hit delirium No me No me arrinconéis Hijos de puta Oh Venga Hay que ser muy powerful aquí Vea No hit Si hit Se volvió la música Toma Corazones Pero de donde ha salido todo eso Chaval Puro éxito Hay una posibilidad Hay una chance No se de donde han salido todos esos corazones Pero estoy contento De chariot Pero se puede tener más suerte Pero De donde Pero por qué Por qué apareció todo eso en el suelo Es Dios mirándome Es Dios mirándome Me ha dicho Confío en ti Toma Ya chaval Tengo la chariot Y tengo ahí unos corazones de emergencia Bien 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 Me miró Tilín Tilín me sonrió desde arriba Se marcó un baile Dale Tilín Eso Tilín Buena Tilín A la mierda Tilín Por favor Pero Pero Es que no sé de donde han salido De verdad Aún no lo proceso Toma Tengo como 4 de vida extra Por ahí Eso Tilín A la mierda Tilín Vale Vale Con cuidado Tampoco me puedo flipar No nos No nos confiemos mucho Vale Se están generando corazones En el suelo Bien Ay cuidado con el wombo lombo este Vamos 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 Ahí está Sigo acumulando daño Tengo 20 de daño Por cada lágrima Lo cual está Bastante nice Dios mío Y pensaba que me iba a dejar morir O sea Me iba a suicidar en plan Bueno moriré al menos de forma absurda Pero no 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 Suerte que no lo he hecho Porque Tilín Me miró desde arriba Y me dijo Dale Nico Dale Vamos 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 Queda poco Queda poco Queda poco Queda poco Queda poco Vale Espérate que aún puedo morir Aún puedo morir Aún puedo morir He agotado todos mis corazones Y todas mis chances Oh no me quedan corazones en el suelo Mierda Me confié Oh Dios Dios Me estoy agobiando 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 muchísimo Oh por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dios Muérete Ya Muérete Por favor Ay Dios Al fin Hostia puta Coño Se pudo Delirium Delirium Con 3 De vida Por el poder De Tilín Oh Que agobio Joder No es verdad No es verdad Vale No 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 Uff Me había asustado Me había asustado Entonces ya me tengo que hacer Entonces ya me tengo que meter Ahí dentro Busco la R Busco la R Busco la R No tengo bombas Nah yo me tiro ya Me tiro ya Me tiro ya Vamos a por Megasatán Vamos Vamos Para adentro Pero no Pero no desbloquea Nada No me jodas O sea O sea No me ha desbloqueado Nada No desbloquea Nada En serio No puede ser Claro El papel rasgado Significa que lo he hecho Pero no me desbloquea Ningún Joder Pues vamos Ahora sí A por Megasatán Cantilín Dios Qué gran más Ne Qué mal sabor de boca Número 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 Número